Otra deuda por su crisis económica. Esa sería la razón por la que la Municipalidad de Nuevo Chimbote aún no paga la deuda de alquiler que todavía mantiene con el Instituto de Enseñanza Superior, Carlos Salazar Romero, según informó su director B.D. Rosales Quesada. Estamos coordinando para que paguen 615 mensual por 6, 6 por 6, 36, 5,3 mil dólares. Bueno, esto está, nos debió del gerente municipal, ya hemos coordinado con él. Pero el programa de Corita, parece que el programa se ponen desde el municipio, porque no tienen financiamiento, no tienen que pagar. ¿Es por el diño? Sí, un poco, se ha coordinado por el gerente. Como se recuerda, hace algunos meses el Instituto exigió el desalojo de su local usado por varios años por la Municipalidad de Nuevo Chimbote, la cual no paga el monto del alquiler a tiempo, quedando finalmente algunos meses de alquiler, la misma que actualmente no paga porque según habría explicado el gerente municipal, no habría dinero. Nos han dicho que apenas tenga la disponibilidad supuestaria, no los van a estar regularizando. ¿No los han dado pecho? No, 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 no. Con el gerente municipal. De otro lado, respecto a la sanción que le impondría la Dirección Regional de Educación, B.D. Rosales dijo que aún no ha sido notificado, ignorando el tiempo de suspensión que se le aplicaría, asegurando que apelará a la sanción administrativa. Está, le tengo entendido que debería dar una resolución. ¿Cuánto tiempo sería esa suspensión? No le podría decir, depende de la resolución. Simplemente, si es que es así, sería por, digamos, temporalmente, no más, si es que, si es que va a apelar, va a... Claro, es lo que lo quiero, porque a veces la idea, hay muchas respuestas, a veces que no, si no, si no, si no, si no, si no, si no, si, bueno. ¿Pero sería la primera vez que se atendió? Claro, si es que sale, si es que sale. ¡Suscríbete al canal!